Dice que soy aburrido Aburrido Dice que soy aburrido Y gané Yo recuerdo una gira que hicimos Por la provincia de Córdoba Aquel pretexto de actos de homenaje En los cementerios de toda una zona Así que íbamos parando Hacerle homenaje a corregionarios fallecidos Un clima perigoso Ahí estaba muy activa, muy dura, muy fuerte La guerrilla Un clima perigoso Un clima perigoso Un clima perigoso